Bueno, les traigo este unboxing de este reloj Timex, que he visto que últimamente está siendo bastante difícil de conseguir, así que vamos a verlo. Bueno, aquí tenemos la caja del reloj, es una caja bastante simple. Sacamos la manga blanca que tiene y podemos ver esta caja media gris con el logo de Timex. Bastante simple todo, abrimos y podemos ver con este papel con algo de información sobre la línea de Q-Timex. Lo voy a dejar en pausa un rato por si quieren leerlo. Y bueno, lo dejamos a un lado, el reloj está cubierto por este papel. Lo vamos a sacar para ver el reloj. Y ahí está, es un Timex de la línea Q-Timex, como dije. Y este modelo es un GMT, que es bastante nuevo. Ya tenían algo así como un GMT, pero eso era, solo era el bisel. Aquí tenemos una manecilla de, una cuarta manecilla para el GMT. Creo que hay dos o tres versiones de este reloj. La otra es en Pepsi, que vendría siendo azul y rojo. Esta es en Batman, que solo es negro y azul. Vamos a sacar esta pequeña etiqueta. Y podemos ver que el reloj está completamente plastificado. Vamos a sacarle los plásticos para verlo mucho mejor. Y por mientras que le saco los plásticos, les cuento que yo hace tiempo que quería un Q-Timex. Se me hacían un poco caros para lo que eran, que son relojes de cuarzo. Aunque son reediciones y son bastante bonitos. Últimamente he estado muy de fondo entre los relojes que parecen vintage. Estos relojes retro. Aquí le saqué el brazalete. Ya sabía que era quick release el brazalete. Y necesitaba sacarlo para sacar un plástico más fácil. Cuando vi este, me gustó demasiado. Su tamaño está perfecto. Me viene súper bien. Me gustan mucho los relojes de 38 milímetros. Que vendría siendo este caso de este reloj. Y cubre algunas cosas que quería en mi colección. Que es un GMT y un Batman. Dos cosas que quería hace tiempo. Y sobre todo el Batman me gustan bastante los colores de azul y negro. Y ahí está el reloj totalmente sin plásticos. Y aquí le voy a hacer una pequeña prueba al bisel. Está un poco duro al principio. Pero luego ya se deja mover mejor. Es un bisel a fricción bidireccional. Nada del otro mundo. Pero se mueve bastante bien. Ahí está funcionando. Como se puede ver, es un GMT de cuarzo. Abajo podemos ver que es el movimiento suizo. Nunca había tenido un GMT. Entonces lo estoy probando. Está bastante curioso. Aún ni siquiera sé que otra sonora le voy a poner en la cuarta manecilla. Pero bueno, ahí veré. Ahí está el reloj y mi muñeca. Es demasiado lindo el bisel. Había visto fotos de cómo era y me encantaba. Ahora me encanta mucho más. Es un azul que es como metálico. Cuando choca con la luz se ve bastante metálico. Pero cuando está en la oscuridad se ve más un azul oscuro. Me gusta ese efecto. Y está bastante bien logrado. Pero la cosa con este reloj es que no es la gran cosa en cuanto a materiales. Y en cuanto a especificaciones. La manufactura y los acabados están de 10. Pero por el precio del reloj uno esperaría más cosas como quizás sobre todo el cristal que no sea acrílico. Que sea zafiro por lo menos. También el brazalete es algo que me encanta. Es muy muy lindo. Tiene estos acabados cepillados. Y al medio tiene estos acabados pulidos. Así que se vea demasiado lindo. Luego ya en la reseña veremos si es que vale realmente la pena por el precio del reloj. Que no es un reloj super barato para lo que ofrece. Si nos ponemos en esa situación en el express un Pagani Design con movimiento GMT automático de Seiko cuesta unos 100 dólares. O sea que nos podríamos comprar dos Pagani Design GMT automáticos con zafiro por el precio de este Timex. Pero bueno ya profundizaremos más a detalle sobre eso en la futura reseña de este reloj. Espero que les haya gustado el video. Denle al like si les gustó. Y suscríbanse para que no se pierdan videos. Chau chau. Chau chau. Chau. Gracias por ver el video.